Me da un placer inmenso darle la bienvenida a Fer Olvera y Mabel Vázquez. Maná en este momento está haciendo un álbum de duetos, de duetos de grandes éxitos de Maná. Ya sacaron Rayando el Sol con Pablo Alborán. Y atrás también hicimos a Joy y ahí vamos, ahora Mabel que ya verán cómo canta esta niña. Y ahora viene Reloj Cucú con Mabel, ¿quieren que oigamos un pedacito primero? O cuéntenos cómo se conocieron, cómo se dio esta colaboración. Esta canción viene sintetizada la historia, mi padre murió cuando yo tenía como siete años y bueno, pues vengo creciendo con esa ausencia de papá y rodeado de mujeres, que me pareció muy linda esa forma de crecer y de vivir. Tres hermanas más, una mamá y una abuela, puro mujer, matriarcado. Y pues además de que absorbí mucho la energía femenina, que me gustó mucho por lo que las mujeres tienen de entender el mundo también desde otra perspectiva. Pues crecí también como un niño que no tuvo un papá y pues desde el día del padre no iba a la escuela. No sé por qué mi madre me mandaba a la escuela sin papá, pero yo estaba chico y así fui creciendo con esa ausencia. Y sin embargo, bueno, pues vinieron cosas muy buenas también. Una madre que tenía mucha fuerza de la mano derecha, muy firme, y la mano izquierda era tierna y amorosa. Entonces, pues crezco con esta forma de ver a alguien que está saliendo adelante, es inspirador. Siempre algo te quita el cielo, pero te lo regresa. Entonces, más o menos así es. Y de ahí viene el reloj Cucú, que se lo hago en homenaje a mi madre. Primero contactaron a mi mamá para decirles que querían cantar conmigo, que me habían invitado a cantar una canción. ¿Quién es? ¿Quién es? Maná, Maná. Entonces, suena el teléfono y dicen, ay, soy Fer y Sergio de Maná. Y tu mamá dice, ah, hola, como si todos los días hablara con Sergio y yo. Sí, justamente iba terminando un programa en el que estuve de la Vox Kids. Y después de unas semanas, unos meses, pues ya le hablaron a mi mamá. Y ya entonces mi mamá me llama a mí y yo me quedé así como de, ¿qué? Me puse a llorar literalmente. Y me acuerdo que estaba con mi abuelita, estábamos en el comedor de la casa. Y ya le conté y me abrazó y me dijo que muchísimas felicidades. Lloramos literal juntas. Yo aún estoy que no me la creo, aún estoy que no me creo esto que me está pasando. Y pues muchas gracias por esto que me han apoyado muchísimo. Al contrario, para nosotros es un honor tener una voz así. La descubrió entre Sergio, el guitarrista que la vio en la Vox Kids y el manager Jason Garner. Y dijeron, Fer, tienes que ver a esta niña como canta, ¿no? Y cuando la vimos en la Vox Kids, que llegó al semifinalista, que es mucho, dijimos, es que es la persona perfecta. Y luego tuvimos pues el encuentro de que ella tuvo un poco, digamos, el crecer también sin papá. Por otras situaciones, ¿no? Mi mamá era viuda, pues la mamá de ella, pues el señor no quiso responder y se fue, como sucede. Y ella creció solamente con su mamá, ¿no? Entonces, era compartir una canción que sentíamos los dos desde el corazón, desde el pellejo, ¿no? Sí, así es. Y eso era lo que estábamos buscando, y con una voz así extraordinaria. Y me encanta también que a mamá le haya gustado la idea. Y lo voy a decir porque tú sabes que somos bien derechos y no nos rajamos, ¿no? Como dice, oye, mi amor, ¿no? La verdad, muchos artistas buscan nada más el dueto que te alimenta tus redes y todas estas cosas, ¿no? Digo, la verdad, es chistoso, pero nosotros estamos buscando siempre talento desde el inicio de nuestra carrera. Ustedes lo pueden ver. Nuestros discos están, pues es una Shakira, Carlos Santana, Alborán, Yatra. Y hemos buscado gente con mucho talento. Algunos son muy famosos y otros no tienen tanta fama. Y otros empiezan, como el caso de Mabel, que prácticamente ahora está empezando. Y no es que sirva para alimentar las redes, como muchos buscan en esos duetos. A mí me parece muy loable de parte también de la banda decir, vamos a empezar a apoyar y atraer gente. Porque también a nosotros nos aportan mucho, ¿no? Sí, así es. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.